Culturizando presenta Las 5 ventajas de tener en claro tu propósito de vida Salud y bienestar El propósito de vida puede ser visto como una brújula certera, aquella que siempre marcará el rumbo preciso sin importar las circunstancias externas. Hallar el propósito es un tema recurrente en muchas personas. Pero, ¿cómo hallar tu propósito? El propósito es aquello en lo que eres excelente en el ser combinado con el hacer en el mundo. Es decir, es la combinación entre aquello que te produce una intensa pasión con aquello que te produce alguna ganancia, por lo que puedes generar tu sustento a partir de ejercerlo y además te produce una indescriptible satisfacción interna. En esta cuadratura se encuentra el espacio de tu propósito de vida. Cuando vives en concordancia con él, obtienes de inmediato 5 ventajas que te permiten desplegar más rápidamente tus habilidades. Vivirás tu vida teniendo el control para conducirla efectivamente. Tener en claro el propósito de tu vida no te limitará solo a eso, sino que expandirá tus posibilidades y te dará un mejor control sobre cada momento. ¿Por qué? Porque te enfoca y te ayuda a elegir el camino que debes tomar. Con esto, tendrás una imagen más clara de tu destino en la vida y conquistarás más tiempo para la planificación y preparación para lo que necesitarás en el futuro. Podrás priorizar con mayor facilidad. Tus metas te ayudan a enfocarte en las cosas más importantes. El propósito de vida contribuye a administrar tu tiempo y energía. Con metas claras en tu mente, sabrás qué cosas merecen tu atención y tu tiempo, evitando dispersiones. Tendrás más probabilidades de tomar mejores decisiones. Al establecer tus metas, el propósito ayuda a que puedas identificar las opciones correctas, observando una visión de largo plazo. Esto es sumamente útil a la hora de tener que tomar decisiones, ya que si lo haces desde esta perspectiva, en mayor o menor tiempo, estarás en el sendero apropiado para alinearte con tu propósito de vida. Dejarás de postergar las cosas. Ya sabes en qué cosas necesitas enfocarte y cuáles son las prioridades. Entonces, tu inteligencia mental y emocional no se distraerá demasiado en tomar atajos. Irás más directo por aquello que quieres lograr. Se simplifican los caminos. Vivir sin propósito es como estar en un complejo laberinto sin saber dónde está la salida. Cuando estás en propósito, son los propios objetivos los que se van abriendo camino para ayudarte a lograr lo que esté alineado con él. La invitación es a que trabajes en armonía con tu propósito de vida como guía. Le da sentido al día a día, incluso a los hechos desafiantes, pues también les da significado. Los enriquece, produciendo aprendizajes más profundos y duraderos. ¡Gracias!